Bueno, muy bien. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es un repaso, no un repaso, un paneo por todo lo que son las tecnologías de Deep Learning, que están de moda hoy en día y de lo que tanto se habla. La idea en esta clase es entender un poco qué cosas hay atrás de las tecnologías de Deep Learning y ver que en realidad son versiones más elaboradas, de los conceptos fundamentales que vimos en la clase pasada del tema de redes neuronales. Y a propósito, arranco con esta slide donde se habla del concepto de aprendizaje de representaciones, que es algo que vuelve fundamental a las redes neuronales, o que es fundamental para el desarrollo de las redes neuronales, que es, las redes neuronales tienen una capacidad, si tienen la cantidad de datos suficientes, para aprender representaciones directamente a partir de muchos datos de entrada. Bueno, entonces, como les decía, como veíamos en la última clase, las redes neuronales tienen la capacidad de aprender representaciones. Es decir, acá habíamos visto este ejemplo donde a partir de una red, que lo único que hace es tratar de aprender a devolver la identidad, algo que desde un punto de vista del objetivo parece absurdo, porque es una red que aprende a devolver su misma entrada, pero esta red lo hace utilizando tres neuronas en la capa interna. Y lo que veíamos es que a partir de esa entrada y aprendiendo a partir de ejemplos anotados con la salida, la estructura interna, la estructura interna de la red, aprende la representación binaria de un número. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene que juntar ocho bits en tres. Entonces, las diferentes neuronas se especializan en cada una de las salidas, digamos, por decirlo de alguna forma. O la combinación de neuronas termina especializándose en una salida, y eso lo hace aprendiendo de los datos, lo cual parece increíble y es la clave de lo que hace que las neuronas funcionen. Para eso, reitero, siempre recuerden que se necesitan grandes volúmenes de datos y mucha capacidad de cómputo. ¿Por qué? Y porque para aprender este tipo de representaciones necesita tener muchos ejemplos, sobre todo cuando las redes son más complejas que este caso, que es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, y del concepto que teníamos de red neuronal, como aquel formalismo o aquel modelo matemático, que desde una concepción muy sencilla, que es, hago una combinación lineal de las entradas, le aplico una función de activación, y esa es la salida, y formo capas con esas unidades de cómputo, a veces llamadas neuronas por su famosa inspiración biológica, combinándolas puedo hacer una cantidad de cosas. Y el Deep Learning se basa esencialmente en eso, en el desarrollo de redes neuronales más y más complejas. Entonces acá en esta clase vamos a ver un poco de eso. Entonces, acá hay un artículo que se llama Deep Learning de Nature, donde Ian Lecum, Bencio y Geoffrey Hinton, que son como los padres del Deep Learning, son esta gente que en Canadá durante los años 80 y en adelante, estudiaron todos los formalismos de las redes neuronales, que a su vez eran un concepto que venía de antes. Ellos cuentan un poco la historia del Deep Learning, este es un artículo de 2015, y explica los fundamentos de esto, y es un artículo que es muy interesante, y que creo que vale la pena que lo lean, porque ahí habla del concepto general y de por qué Deep Learning es algo. Y ahí una de las cosas que dice es, bueno, Deep Learning permite a los modelos computacionales que están compuestos de muchas capas de procesamiento, aprender representaciones de los datos con diferentes niveles de abstracción. ¿Ok? Que es un poco el modelo, es lo que vimos en la clase pasada, y ahora vamos a ver qué quiere decir el resto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos cuando tenemos Deep Learning? Bueno, en principio, en principio lo que tenemos son redes, o sea, neuronas conectadas, perdón, disculpe, ¿Qué tenemos cuando tenemos Deep Learning? No, le decía, en Deep Learning tenemos redes con muchas capas no lineales en cascada, ¿sí? O sea, una detrás de la otra, donde cada capa utiliza la salida de la capa anterior como entrada, y ahora vemos qué quiere decir esto de obtiene representación con mayor nivel de abstracción. Y este es el concepto importante. Es, la idea es que cada capa de una red neuronal vaya buscando conceptos, y esto es muy importante, aprenda representaciones de conceptos más y más complejos. Digamos que la primera capa, ¿sí? Por ejemplo, podría ayudar a reconocer, a partir de muchísimas fotos de gatos, supongamos que, el ejemplo de siempre, ¿no? Tenemos fotos de gatos, miles, millones de fotos de gatos. Gatos en diferentes posiciones, gatos ocultos, gatos de diferentes colores, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, para cada uno de ellos, la identificación de si es un gato o no, porque además tengo millones de fotos que no son gatos, y quiero una red que aprenda a distinguir. Entonces, lo que hacemos es generar una serie de capas, ¿sí? Que al final del día, me devuelve una clasificación gato o no gato, y a partir de ejemplos anotados, y usando bad propagation, exactamente con el mismo método que vimos en la clase pasada, yo aprendo los pesos adecuados para una red que reconoce gato o no gato. Lo que sucede es que en cada una de esas capas, lo que empieza a suceder es que, o lo que se espera que suceda, es que las capas más, las primeras capas, reconozcan features más sencillas, como, por ejemplo, podría ser aprender a distinguir bordes, o diferenciar un color de otro, o cosas así. Es decir, algo que puede ser entendible por un humano, o puede que no, pero que son aspectos comunes a todas las imágenes que vienen. A partir de ahí, en la siguiente capa, con los valores anteriores, se pueden construir estructuras más complejas. Por ejemplo, aprender a reconocer triángulos, poner. Estoy inventando para dar la idea del concepto, ¿no? Y así sucesivamente, en cada capa voy reconociendo estructuras más complejas, hasta que al final, la última capa lo que hace es distinguir gato o no gato. ¿De acuerdo? Pero siempre es una sola red que se entrena con bad propagation. Eso es importante, ¿no? Entonces, las representaciones de bajo nivel son comunes a las diferentes categorías. Y esto es un concepto que guárdenselo, porque es muy importante. Es decir, si yo aprendo a distinguir bordes, eso me sirve para una red que distingue gatos de no gatos, pero también me sirve para una red que distingue grafadora de no grafadora. Porque estamos reconociendo píxeles, bordes, por ejemplo, o partes u objetos. Y es siempre en este formato de punta a punta. Y las representaciones de alto nivel son más globales, gatos, ¿no? Y son más invariantes. ¿Esto qué quiere decir? Que la última capa va a reconocer gatos en diferentes posiciones o colores, porque surge de lo que le alimentan las capas anteriores. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? Esta es la clave del Deep Learning. Y acá solamente tenemos lo que se llama Redes Feed Forward. Es decir, redes como las que vimos en la clase pasada, donde vos tenés una capa tras otra. Y solo se habla de una capa a la otra, no hay retroalimentación, etc. ¿No? Entonces, en el aprendizaje automático tradicional, los clasificadores lineales se hacen con atributos a manos. En el reconocimiento de imágenes, en el sonido hay problemas que son más difíciles y es difícil identificar un atributo en una imagen o en el sonido. Y así, largos años de investigación en estos temas de procesamiento y lenguaje natural pasa algo parecido. Se dedicaron a investigar, bueno, cómo identificó bordes, cosas por el estilo. Las redes neuronales plantean otra aproximación que es, bueno, dame los píxeles de la imagen y dejá que la red aprenda los patrones. Los patrones de las diferentes capas, ¿sí? Con las características que estábamos buscando. Eso, que funcionaba más o menos, tiene una explosión en esta década, en estas últimas dos décadas, porque, ¿qué pasó? Hubo grandes cantidades de datos disponibles y grandes cantidades de cómputo disponible. Entonces, de esa forma, permitieron con muchos datos hacer que funcionara. Porque el concepto andaba, pero con pocos datos no. Es decir, las redes necesitan muchos datos para aprender, como ya lo he dicho varias veces. Pero funcionan con ese concepto y liberan al investigador de tener que modelar los atributos. ¿Se entiende? Es decir, buscar los atributos relevantes ya no es tan importante y la representación se aprende sola. Ahora vemos que eso tiene sus bemoles, pero esencialmente las redes neuronales funcionaban. Y eso provocó un desarrollo muy importante en temas de reconocimiento de imagen. ¿De acuerdo? Con este concepto. Que además es un modelo muy sencillo, porque siempre utiliza la misma lógica que hablamos hasta ahora. Las redes neuronales vienen de hace mucho tiempo. En los años 50, 40, 50. En los años 50 hay un paper sobre el perceptron de Rosenblatt, que es como una red neuronal como las que vimos, una unidad neuronal como la que vimos, sin la función de activación. El perceptron se presentaba como la gran solución a la inteligencia artificial. Luego sale algún paper de Mickey Papper que muestra en los años 70 que había cosas que no se podían aprender con los perceptrones. Es decir, esas clases que están dibujadas ahí, que están dibujadas acá, no se puede aprender con el perceptrón, porque es una combinación lineal solamente. Recuerden que no tenía nuestra capa de activación, nuestra función de activación. Eso provoca una era, el invierno de la inteligencia artificial, que se llama, porque a partir de ahí, luego del paper de Mickey, cae toda la investigación, hay menos fondos, y es lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, hasta que por allá, en el año 86, Rummelhart y acá George Hinton, que es uno de estos autores, sacan un paper donde redescubren, porque ya en realidad era conocido de antes, el algoritmo de backpropagation, que es lo que hace que se puedan entrenar los pesos de las redes neuronales de forma mucho más eficiente, si quieren saber cómo pueden ver el curso de aprendizaje automático. Las redes tienen un funcionamiento, pero era un funcionamiento modesto. Aparecen otro tipo de métodos, como los support vector machine, que son como la vedette de los años 2000, fines de los 90, principios de los 2000. Y por allá, por la década anterior a esta, las redes neuronales profundas, con pre-training, y ahora vamos a ver lo que es eso, empiezan a copar el escenario, y hoy en día son el estado del arte en absolutamente todas las tareas de procesamiento de imágenes, procesamiento de sonido, me imagino, y procesamiento de lenguaje natural. Fue como una revolución. Porque además esto se dio un paralelo, acá en los años 90 lo que empieza a tomar el control son los métodos de aprendizaje basados en datos. Antes, inteligencia artificial era más bien sinónimo de reglas, de lo que se llamaba sistemas expertos, donde uno escribía reglas y había reglas de inferencia. Esto tiene una aproximación completamente diferente, porque en lugar de definir reglas, lo que hace es aprender de los datos, es decir, como que redescubrimos el empiricismo, digamos. Y bueno, en el año 2010, en toda esta década, empiezan a pasar cosas, y esas cosas es un poco de las que vamos a hablar, o las que estamos contando un poco en esta clase. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? La historia de las redes neuronales es una historia preciosa, hay algunas referencias al final, pero les recomiendo que lean, si les parece entretenido, porque tienen una inspiración biológica, es decir, se inspiran tratando de emular las neuronas del cerebro, eso hasta hoy queda, pero en realidad es muy discutible, que emulen eso, porque las neuronas son bastante diferentes, pero, y en realidad ellos, para mí son multiplicaciones de matrices, digamos. Ah, un comentario de multiplicaciones de matrices, creo que ahora lo menciono adelante, pero es otra de las razones que aparece acá, es que la capacidad de cómputo aumenta mucho, y cuando ustedes ven una red neuronal, es muy sencillo, porque son multiplicaciones de matrices, en generar los cálculos, paralelizarlos, y ahí entran a jugar esos bichitos que se llaman GPUs, que aceleran enormemente los cálculos, porque esencialmente permiten paralelizar cosas. Lo mismo que pasa con los juegos, los videojuegos también son multiplicaciones de matrices, en un gran sentido, o sea, el procesamiento de imágenes en una computadora, y por eso las GPUs se usan para los juegos, porque permiten manipular imágenes. Por la misma razón son buenas para los algoritmos de inteligencia artificial, porque también son, en gran parte, multiplicaciones de matrices que se pueden paralelizar en una GPU. ¿Ok? Como decíamos, tenemos la forma más básica, que son las redes feedforward, que son las que vimos en la clase pasada, donde cada conjunto de neuronas computa la suma de las entradas, y lo pasa por una función lineal, que fue lo que vimos en la clase pasada, por ejemplo, puede ser una sigmoide, o otro tipo de funciones, como una relu, hay otro montón. Pero en este caso, no tenemos retroalimentación, y tenemos aprendizaje basado en optimización. ¿Qué es optimización en este caso? Es backpropagation, para calcular las derivadas, y descenso por gradiente estocástico. ¿Se acuerdan que el descenso por gradiente estocástico es el descenso por gradiente donde nosotros vamos incorporando una instancia a la vez? Esencialmente es descenso por gradiente, aquello de que se desacuerdan, de modificar los pesos en la dirección de máxima pendiente, habiendo calculado el gradiente de la función de costo. Entonces tenemos las redes FIFORWAR, que funcionan con esta lógica, y lo interesante es que la red FIFORWAR, por un paper de Sibenco del 89, permite, con una única capa oculta, y un número finito de neuronas, puede aproximar cualquier función continua en un espacio compacto de RL. Esto quiere decir que, sea cual sea la función, o bueno, casi, sea cual sea, la función de RN, recuerden que son de RN en R, o en RN, o en RM, ¿verdad? Una red neuronal. Sea cual sea la entrada, una red neuronal es capaz de aprender la función. Es decir, si yo encuentro los parámetros adecuados, puedo representar esa función. Pero claro, el teorema no habla de cómo se aprenden esos parámetros. La respuesta es, backpropagation. Pero, ¿qué problema tienen las redes FIFORWAR? Es que tienen, y esto lo vimos un poco en la clase pasada, tienen muchísimos parámetros. Tienen un montón de parámetros. Miles, cientos de miles, millones de parámetros. Entonces, si yo tengo miles, cientos de miles, millones de parámetros, si tengo menos que eso, de ejemplo, lo que va a suceder, casi que inevitablemente, es que se van a sobreajustar. O sea, son redes capaces de memorizar con mucha facilidad. Es decir, pueden memorizar los datos rápidamente, y te genera una red que sobreajusta muy rápidamente también. Entonces, ha habido muchos métodos, como dropout, o regularización, que permiten disminuir ese sobreajuste. Pero, hay algo inherente a la red, que al tener tantos parámetros, el riesgo de sobreajustar es muy grande. Además, son difíciles de entrenar, porque hay que ver, depende mucho de cómo las inicialice, al tener tantos parámetros. Y el costo computacional de entrenarlas es muy importante, lo cual hace que cuando uno tiene entradas que son muy voluminosas, como por ejemplo, imágenes de alta calidad, ponele, donde ustedes recuerden que por cada píxel yo le estoy, es una entrada de la red, o tres entradas si yo le paso el RGB, ponele, el costo computacional va a ser enorme. Entonces, tienen ese problema, y ahí es donde aparecen las redes convolucionales. Las redes convolucionales son una especie de paso atrás, porque lo que hacen es forzar ciertas invariancias en la arquitectura, y de esa forma reducen el número de parámetros. ¿Qué quiere decir esto de forzar las invariancias en la arquitectura? Bueno, en una red neuronal, imagínese una imagen, yo en una imagen sé que si hay un borde que se da en una esquina de arriba a la izquierda, y ese mismo borde se da abajo a la derecha, los parámetros para reconocerlo no tenemos por qué aprenderlo por separado, y por lo tanto necesitar bordes que aparezcan abajo a la izquierda y arriba a la derecha. Un borde es un borde en cualquier parte de la imagen. ¿De acuerdo? Hay una invarianza ahí. Si en el entorno del borde los píxeles se comportan igual, entonces yo puedo aprender que ahí hay una cierta representación o un cierto patrón que si lo identifico en otra parte de la imagen debería entenderlo rápidamente. Justo eso es lo que hacen las redes convolucionales. En lugar de tener parámetros para cada parte de la imagen van recortando un pedacito de la imagen identificando patrones y ajustando los parámetros todos con la misma imagen. ¿De acuerdo? Entonces, un algoritmo de red convolucional toma una imagen y le asigna pesos a diferente característica y le permite diferenciarla. Esencialmente, sigue siendo una red fully connected ¿de acuerdo? Pero tienen las capas en lugar de ser redes feed forward son capas de convolución o capas de pooling. Y ahora vamos a ver un poquito qué es cada una. Esto lo estoy planteando muy por arriba para que se dé una idea de cómo funciona este tipo de cosas. De hecho, no soy ni por asunto un especialista en redes convolucionales porque son más bien aplicadas a imagen y yo trabajo más bien con procesamiento de lenguaje natural que utiliza otro tipo de redes en general aunque también aparecen. Pero lo que quiero transmitir es cómo hacemos esto. Bueno, ¿qué es una convolución? Y bueno, la convolución lo que hace es toma una imagen que se lo podemos representar como un conjunto de valores reales hace una operación con un filtro y devuelve una nueva imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esa multiplicación que ve ahí devuelve por ejemplo el píxel que está arriba del del medio si tomamos el del medio como el centro es decir, tomo el píxel este 50 si yo tomo este píxel 50 va a ser un cálculo que involucra a todos los píxeles de alrededor y solamente a esos no toma toda la imagen para hacerla. Entonces, una convolución por ejemplo es algo que la gente de procesamiento de imágenes utiliza hace mucho tiempo y es si yo le paso una convolución a una imagen por ejemplo con esta matriz y la paso por toda la imagen es decir, a cada píxel de la imagen le aplico esta convolución lo que yo tengo es eso que como ustedes pueden ver es una detección de bordes y es el algoritmo que aplica el procesador de imágenes para detectar los bordes y devolver eso para eso lo que hace es, reitero hacer una convolución una multiplicación por esta matriz de cada pedacito de la imagen que va pasando por ahí ¿de acuerdo? si quieren más ejemplos lo pueden ver en los manuales del procesador de imágenes GIMP ¿de acuerdo? entonces las convoluciones nos pueden dar idea de que parte de la imagen son importantes de alguna forma por ejemplo bordes es decir esto lo que hace es aplicarle una convolución y sacar esto ¿no? ¿si? y acá viene algo importante esto es como funciona una convolución ¿si? bueno si yo lograr aprender no lo digo no lo escribo no digo detectar un borde sino que les digo bueno detectame cuáles de estas convoluciones son relevantes para reconocer un gato al final del día naturalmente los bordes van a aparecer ¿de acuerdo? pero no es que nosotros tengamos la matriz ya especificada de parámetros sino que la aprendemos igualito o muy parecido utilizando BAPropagation que como lo hacíamos antes entonces una capa de convolución lo que hace es imponerla en varianza traslación es decir fíjense que el filtro es una matriz chiquita que atraviesa toda la imagen y estos pesos se comparten o sea que el número de parámetros son solo el del cuadradito que recorre toda la imagen y no pesos asociados a cada píxel de la imagen ¿se entiende? el filtro refiere a unos pocos píxeles alrededor de cada punto y luego lo que hacemos para reducir aún más los parámetros es submuestrear que es lo que se llama pooling que lo debo tener por acá más adelante submuestrear la imagen reduciendo el tamaño y conservando las características ¿esto para qué lo hago? y para poder ir achicando la cantidad de parámetros es decir lo que yo estoy haciendo con una red convolucional es reducir la cantidad de parámetros que puedo aprender en base a mi conocimiento del mundo es decir yo sé que la imagen se comporta igual en un lado que las características de la imagen deberían ser iguales o invariantes no importa donde esté y utilizo ese conocimiento para reducir sustancialmente la cantidad de parámetros que necesito y además puedo como hasta ahora poner muchas capas entonces una red convolucional lo que hace es acumular redes de convolución y redes de pooling que lo que hacen es reducir la dimensionalidad y por lo tanto necesitan menos parámetros para construir algo ¿y qué es ese algo? bueno fíjense que las redes convolucionales aparecen en los años 98 y acá está Lecun ustedes fíjense siempre que aparecen Lecun, Benio y Hinton en casi todos los papers hay un científico que se llama Smith Hoover que él dice que en realidad ellos y su laboratorio lo había dicho antes a esto y que la fama se la llevaron Benio, Hinton y Lecun cuando ellos habían hecho muchas cosas antes cosa que es verdad en cierto sentido y se ha transformado en la comunidad casi como en un verbo el ser Smith Hoover que es que vos habías descubierto algo y alguien lo descubrió después y se llevó la fama fíjense que con esta entrada ellos presentaban una red que se llamaba LENET que tenía esa estructura que tiene ahí que se aplicaba al reconocimiento de dígitos escritos a mano y que funcionaba más o menos en el año 98 pero ya tenía esa arquitectura ¿por qué? porque faltaba hardware eran difíciles de entrenar esas redes todavía eran difíciles de entrenar pero ya introduían ya metían todos estos conceptos de convoluciones y subsam esa red se llamaba LENET en 2012 aparece AlexNet fíjense que estamos 15 años después pero la arquitectura es mucho más compleja pero parecida con esta misma lógica está entrenada a partir de una red que se llama ImageNet que es un millón de imágenes con mil categorías acá estaba entrenada sobre dígitos que tenía dígitos escritos a mano no me acuerdo la cantidad pero no eran muchos acá ya estamos hablando de ImageNet que es una red a ver si podemos verla siempre que entro acá no estaba ImageNet que es una red es una base de datos de imágenes ImageNet es como el momento ImageNet siempre se habla esto debe haber caído pero la última vez que vine estaba en la misma que son muchas imágenes con muchas categorías acá tienen la idea de ImageNet que tiene imágenes y esto me dice esto es un gato un perro morrones etcétera el concepto de ImageNet que ahí dice ImageNet tiene 14 millones de imágenes con 20 mil categorías hoy yo no sé si eso es del 2020 esta presentación la original capaz que esto ya cambió pero fíjense que AlexNet en el 2012 tenía una tasa de error de 37.5% en el top 1 top 1 quiere decir que de las categorías que existen de las mil categorías le invoca de primera la correcta y 17% de error en el top 5 o sea de las 5 primeras le invoca en una eso era 10 puntos menos que el estado del arte en el momento o sea una locura o sea el error era 10 puntos más en ese momento y la AlexNet baja 10 puntos eso pero fíjense que en 2017 con ImageNet se hace todos los años en la competencia 29 de los 38 equipos de la competencia tenían una actividad mayor al 95% supongo que en el top 5 es decir el error y eso ha seguido bajando y hoy en día prácticamente que es mejor que los humanos tenemos rendimientos super humanos en las redes algo que a ustedes probablemente no les sorprenda porque están acostumbrados a ver este tipo de cosas en los últimos años como algo normal pero era una cosa que hace 10 años era muy extraño muy extraño que una computadora supiera reconocer tan precisamente categorías de imagen eso lo lograron las redes convolucionales ¿alguna pregunta hasta acá? otra área de donde las redes neuronales cambiaron todo fue en el procesamiento del lenguaje natural nosotros en el procesamiento del lenguaje natural y algo de esto habíamos visto en la clase de metodología una forma tradicional de representar las palabras es a través de una representación dispersa con un vector con n elementos si yo tengo 20.000 palabras en mi vocabulario tengo un vector con 20.000 posiciones y la palabra se representa con un 1 en la posición que la palabra está y ciertas variantes pero esencialmente son vectores muy dispersos digamos son lo que se llaman vectores one-hot que son muy dispersos de alta dimensión y que además se codifican a mano los word embeddings son una nueva representación que aparece también en esta década ahora vamos a ver por qué que son representaciones vectoriales más chicas de muchas menos dimensiones 100 150 densas y que se aprenden de los datos es decir hay métodos para aprender a partir de los datos las representaciones de un vector de forma que una palabra ahora vemos un poquito más cómo se hace pero la idea el concepto es que palabras parecidas se transformen en vectores parecidos que la distancia entre esos vectores medido en un espacio n-dimensional sea más pequeña cuanto más parecida las palabras sean y qué quiere decir parecida que aparezcan en contextos similares la hipótesis de la distribución lo que dice o hipótesis distribucional dice una palabra que aparece con compañeros similares es similares o sea dos palabras que aparecen con compañeros similares en una oración son similares si yo digo vamos a comer el jueves vamos al restaurante el jueves yo sé que ese jueves lo puedo cambiar por viernes o por sábado y probablemente viernes y sábado tengan representaciones similares o cercanas y eso nos ayuda a generalizar porque yo sé que si yo aprendo ciertas relaciones entre palabras esas relaciones se van a mantener con palabras parecidas es decir yo todo lo que aprendí respecto al jueves también probablemente le aplique al viernes en muchos casos eso con una representación one hot no puedo porque nada me dice que el jueves parecido a viernes esas son las ventajas de los word embeddings los word embeddings son otra cosa que cambiaron mucho el estado del arte en el tema del procesamiento del lenguaje natural fíjense que por ejemplo acá tenemos un ejemplo de una representación de distribuida aplicada en el procesamiento del lenguaje natural y lo muestro acá para que vean que siempre al final del día lo que tenemos son redes neuronales haciendo lo que las redes neuronales saben hacer fíjense que ahí tomo un ejemplo de una de una tarea que se llama sentiment analysis que es bueno yo quiero un texto tomo un texto y quiero saber si esto se trata de una de una opinión positiva negativa o neutra entonces como lo hago lo hago con una red donde fíjense que lo que hago es busco cada una de las palabras construyo su embedding esa representación a través de métodos como word to beck o globe existen métodos tradicionales ahora vamos a ver uno enseguida construyo la representación como un vector de la palabra y hago pulling para reducir los parámetros típicamente hago el promedio o algo así o las concateno ponele esa entrada es la entrada de mi red adentro tengo una red común y silvestre feed forward y tengo tres categorías de salida positivo negativo neutro a través de las categorías de salida y de los ejemplos anotados siempre a partir de ejemplos anotados yo aprendo a distinguir documentos positivos negativo neutro usando una red neuronal fíjense que esta red neuronal es exactamente la misma red que utilizo para las imágenes o sea que esencialmente no hay diferencia ¿de acuerdo? la estructura del lenguaje es un poquito diferente a la de las redes a la de las imágenes y eso lo vamos a saber aprovechar pero si yo entiendo que le mando todos los píxeles para adentro es lo mismo que mandarle todas las representaciones de la palabra para adentro y los métodos son los mismos y por eso las redes neuronales aprender de redes neuronales significa aprender aplicarlo en diferentes dominios una forma por ejemplo es entrenar una red neuronal para que y acá aparece el concepto de modelo de lenguaje el modelo de lenguaje es un concepto muy interesante y muy útil en el procesamiento de lenguaje natural que es el de saber la probabilidad de una oración si yo tengo una oración en una palabra quiero saber qué probabilidad tiene porque supongamos que yo estoy haciendo un traductor y el traductor me dice el perro gallo gallina caza probablemente esa oración no tiene una probabilidad muy alta de ser una oración correcta del español desde un punto de vista puramente estadístico ¿de acuerdo? o si quiero ir a un nivel semántico el perro se comió el hacha es una oración sintácticamente válida pero poco probable ahora si yo digo el perro se comió el hueso esa me parece más probable que la anterior entonces el modelo de lenguaje lo que trata de hacer es aprender la probabilidad de una oración y lo hace de una forma típicamente de la siguiente forma calcula la probabilidad de la primera palabra y va calculando la probabilidad de las palabras siguientes utilizando como contexto las palabras anteriores y ahí hay mil variantes pero esencialmente el concepto de eso es predecir la siguiente palabra eso es un modelo de lenguaje una red neuronal que a partir de una secuencia de me diga cuál es la probabilidad o la distribución de palabras de la palabra que viene después ¿de acuerdo? si yo digo con mucho gusto los esperaré la y cuál es la siguiente palabra y bueno puede ser la clase que viene puede ser la semana que viene la semana o sea la palabra siguiente es muy probable que pueda ser semana o clase es muy poco raro es muy difícil que sea perro lo voy a esperar la perro no el modelo de lenguaje y a partir del modelo de lenguaje se puede hacer un montón de cosas pero además cuando yo entreno una red neuronal con eso al mismo tiempo al mismo tiempo que yo estoy aprendiendo a predecir la siguiente palabra puedo aprender las representaciones de las palabras y eso me permite crear los embeddings o ajustarlos a la tarea que quiero realizar al final del día que puede ser otra ahora vamos a hablar un poquito de eso que se llama Transfer Learning pero un modelo de lenguaje natural un modelo neural de lenguaje lo que hace es simplemente toma las palabras las convierte en embeddings les aplica una red neuronal y trata de predecir la probabilidad de las siguientes palabras dadas las anteriores eso es un modelo de lenguaje natural un modelo neural del lenguaje y eso me va a permitir como les decía aprender las representaciones de la palabra de llama y eso después va a volver a aparecer hasta acá alguna duda alguna pregunta perdonen si voy muy rápido me dicen yo voy un poco más despacio quiero transmitir toda la evolución de esto una cantidad de conceptos que obviamente no estoy detallando les voy a pasar algunas referencias si quieren leer un poco más y obviamente lo van a ir viendo en los cursos siguientes en algunos de los cursos siguientes esto es para que tengan una idea de por qué las redes y en qué se utilizan otro tipo de redes otra variación que para el lenguaje es muy importante son las redes recurrentes lo que tenemos en el lenguaje son en general en las redes las redes reciben como entrada y como salida vectores de largo fijo pero hay problemas que no se representan tan sencillamente así como una representación uno a uno sino que por ejemplo puede ser uno a muchos por ejemplo describir una imagen yo te doy una imagen y quiero un texto de salida eso es un problema uno a M o M a uno necesito tengo un documento y a partir de todas las palabras quiero devolver si la evaluación es positiva o negativa o muchos a muchos como la traducción automática o la clasificación de video es decir yo tengo video tengo una secuencia de imagen y quiero ver la descripción o la traducción automática donde no necesariamente cada palabra se corresponde con la otra o sea yo puede ser que tenga que dejar pasar toda la oración para poder sacar la traducción pero es interesante que yo utilice toda la red y no independientemente palabra a palabra porque es decir la noción de secuencia es importante la noción de que una palabra viene después de la otra es importante y se podría llegar a aprender de los patrones pero otra vez como en las imágenes me puede venir bien tener una estructura que me ayude las redes recurrentes neuronales hacen eso tienen a diferencia de las redes comunes o las feed forward tienen retroalimentación y esa retroalimentación permite que uno al procesar cada palabra vaya como guardando un estado o memoria de lo que fue pasando con la oración hasta el momento procesan un elemento a la vez pero mantienen un vector de estado que contiene la historia de la secuencia siempre todo esto son multiplicaciones de matrices nada más las redes recurrentes se pueden desenvolver para que representarla como una red feed forward fíjense donde cada momento del tiempo si suponemos un tiempo discreto es una red común y corriente ¿de acuerdo? y ahí puede utilizar Back Propagation para aprender los pesos o sea que hay métodos para procesar a las redes recurrentes lo que tienen de bueno las redes recurrentes es que las capas si bien se pueden ver como diferentes comparten los mismos pesos ¿eso qué quiere decir? y que una palabra que está al principio de una oración rodeada por otras dos palabras si esas otras dos palabras aparecen al lado de la misma en otro punto la representación es la misma lo mismo que pasaba con la convolucional eso tiene su ventaja y su desventaja que ahora vamos a ver un poquito pero la idea es que las redes recurrentes tienen ese concepto de secuencia incorporada ¿de acuerdo? entonces una red neuronal básica va a tener un vector de estado una matriz que ajusta el vector de estado con el estado anterior otra matriz que ajusta el vector de estado con las entradas de cada paso o sea con cada palabra que va resistiendo va ajustando el mensaje y devolviendo al final una salida además las redes recurrentes se pueden apilar y por lo tanto hay DIP en redes recurrentes neuronales ¿de acuerdo? ese concepto permite incorporar la noción de secuencia que es útil para un montonazo de problemas donde se involucra en secuencia lenguaje es un ejemplo claro pero el sonido es otro o una secuencia de imágenes en un video ponele o en una serie temporal etcétera etcétera el problema que tienen las redes neuronales es que no son buenas recordando dependencia de largo es decir si la oración es muy larga empiezan a tener problemas porque durante el proceso de BAP aparecen problemas como hay tantas multiplicaciones de gradientes y los gradientes se vuelven muy chicos pueden desaparecer o crecer demasiado son detalles técnicos del entrenamiento de las redes pero que se vuelven muy importantes y eso ha habido otro tipo de arquitecturas que se han estudiado con las redes neuronales pero además otro problema que tienen es que no se pueden entrenar en paralelo porque como son recurrentes yo necesito conocer el estado de la red para poder pasar al paso siguiente entonces no lo puedo hacer en paralelo como podíamos hacer con las redes feed forward que yo podía calcular todas las neuronas al mismo tiempo también aparece una versión que son las LSTM que son las redes recurrentes más utilizadas similares a la RNN pero que están diseñadas para recordar dependencias más lejanas en el tiempo y durante mucho tiempo de hecho en este momento que yo hice esta presentación en el 2020 era el estado del arte las LSTM eran como el estado del arte de problemas de reconocimiento de secuencias habíamos logrado llegar a una red recurrente que permitían resolver bastante bien problemas de secuencias como el que planteaba la traducción ¿ok? Guillermo perdón que te interrumpa se ve cortada la transparencia me parece que tenés como en zoom el explorador ahí en 140 no sé yo lo veo bien a ver bueno ¿ahí? o capaz que ¿cambió algo ahí? no se sigue viendo cortada pero ahí se ve toda la imagen en esa sí en la anterior está penita nomás a mí tampoco a mí pasa lo mismo a ver si puedo poner F11 acá no queda cortada abajo pero no hay nada son las X y las Y no se preocupe bueno gracias fíjense que ahí ahí tenemos un ejemplo que les puse de una red recurrente utilizada para el procesamiento del lenguaje natural y cómo resolvemos el problema del part of P-Tagging el part of P-Tagging es un problema típico del procesamiento del lenguaje natural que es asignarle la categoría gramatical a cada palabra es decir Janet es un nombre Will es un agro auxiliar Buck etcétera etcétera cada palabra D es un determinante Buck en este caso funciona como un verbo y Bill como un sustantivo esa tarea fíjense que el verbo fíjense que acá Buck es una palabra que puede tener muchos ser muchos tipos de palabras a la vez Buck es espalda y podría ser un nombre o Buck es un una preposición también si no me equivoco y por lo tanto yo necesito conocer el contexto para entender Buck si acá representa un verbo o qué ¿cómo se hace eso? bueno con una red neuronal hacemos un embedding siempre transformamos embedding las palabras es decir los transformamos vectores aplicamos una RNN que utiliza cada una de las palabras anteriores para ir corrigiendo su estado y va devolviendo su mejor versión o la versión más probable de los tags que tiene ¿de acuerdo? ahí hay un ejemplo de cómo se utiliza una red recurrente en el procesamiento del lenguaje natural ¿no? esto durante mucho tiempo han sido del estado del arte en el procesamiento del lenguaje natural y otra vez vean que siempre son los mismos conceptos ¿no? acá hay otro tipo de redes recurrentes que son muy interesantes o que permite hacer las redes recurrentes lo que se llama la generación autoregresiva que es aquello que yo les decía hoy es retomar la idea del modelo de lenguaje es decir tengo una red recurrente y lo que aprendo a hacer con la red recurrente es a predecir la siguiente palabra del texto es decir eso se llama generación autoregresiva y lo que estoy haciendo es aprender hay una red que aprende a predecir la siguiente palabra del texto y ustedes dirán eso no parece servir para mucho ahora vamos a ver que sí que de hecho sirve ahí para mucho ahora vamos a ver un poquito más qué pasa con esas cosas con la red recurrente aparece un mecanismo que se llama attention y esto y esto que viene ahora es una actualización que hice del 2020 ahora en la presentación porque acá aparece en 2017 aparece un paper que se llama attention is all you need attention es un mecanismo que se incorpora a las redes porque un problema que tienen las redes neuronales como les decía hoy es que no pueden trabajarse en paralelo entonces son mucho más difíciles de entrenar porque no puedo usar la ventaja de la GPU y además que como les decía recuerdan les cuesta recordar palabras que están muy lejos entonces con oraciones muy largas tienen problemas porque a veces la información por ejemplo si nosotros tenemos un caso de traducción a veces la palabra que en un idioma aparece al principio en otra aparece mucho más más cerca del final entonces las el mecanismo de atención lo que hace es aprender digamos para cada para el conocimiento que yo necesito de cada palabra para la representación de cada palabra en la secuencia explícitamente traigo información sobre todo el resto de las palabras en la oración eso es lo que se llama un mecanismo de atención que hace que permite que yo le pueda traer información desde lejos y que esa atención o sea qué palabra es importante es un concepto un poco complejo el de atención no es qué palabra de esta oración además de la propia palabra que estoy tratando de representar es importante para su significado del resto de la oración y eso es se aprende a través siempre de matrices de pesos eso es lo que se llama mecanismo de atención y en el 2017 sale un paper que se llama Attention is all you need donde dice bueno pero si nosotros vamos a usar atención para qué queremos usar redes neuronales redes recurrentes entonces volvemos a las redes neuronales y aparece un mecanismo que se llama transformer que no voy a entrar en los detalles pero que son como bloques que toman como información fíjense acá las flechitas todas las palabras para determinar el contexto acá lo está haciendo hacia adelante pero hay algunas que son bidireccionales es decir los transformers son bloques que toman todas las palabras y las evalúan a cada una con el peso vinculado a la tarea que estoy realizando y al final del día entrenan como siempre usando bad propagation y fíjense que la tarea que tratan de predecir son por ejemplo la palabra siguiente o hay algún otro es un poco más fino lo que entrenan porque entrenan también para reconocer si una oración es la siguiente o la otra etcétera pero lo importante es que el transformer es muy fácil de entrenar y permite entrenarse con cantidades descomunales de palabras enorme cantidad lo cual hace que sean excelentes prediciendo cuál es la palabra siguiente y ahí es donde pueden empezar a ver ustedes que han visto lo que son los generadores automáticos que uno le da un texto de entrada que se llama prompt y le dice bueno quiero escribir el comienzo de un cuento y lo deja hablar con esa generación con un transformer y genera lo siguiente eso es lo que seguramente han visto a Bert o a GPT por ejemplo fíjense que si yo quiero hacer una esto yo lo veo todavía me cuesta creerlo porque estoy viejo fíjense que yo tengo como la tarea de resumir yo le paso un texto y un delimitador y un sumario un resumen perdón y entreno el transformer para que aprenda que a partir de todo esto aprenda el resumen solo a partir de todo esto que está acá vaya aprendiendo el resumen ¿de acuerdo? incluyendo lo que ya tiene resumido hasta el momento con esta cosa que parece increíble que funcione pero con enorme cantidad de datos y enorme cantidad estamos hablando de billones de parámetros lo que logramos hacer son modelos que resumen muy bien que bueno yo le doy el texto y me hace un resumen eso revolucionó completamente y está cambiando totalmente como entendemos una cantidad de cosas en el procesamiento del lenguaje natural esos son los transformers ¿está? la cantidad de tareas que se puede hacer con los transformers son muy grandes y hay muchos modelos que ustedes pueden buscar y pueden ver que son GPT-2 GPT-3 BERT que fue el original XLNET Roberta Beto Beto es en español que son modelos donde con grandes volúmenes de datos y acá hay un tema de acceso ¿no? para esto hay que ser Google para hacerlo o sea solo las grandes compañías tienen la capacidad de cómputo y los datos para entrenar este tipo de modelos y no todas o mejor dicho creo que BERT sí pero el resto GPT-2 GPT-3 o EPILIENET no están abiertas es decir pueden hacer este tipo de cosas que hacen entrenar un modelo de lenguaje muy grande y después hacer algo que se llama fine-tuning y ahí recuperamos el concepto que vimos al principio ¿se acuerdan que decíamos bueno si yo tengo algo que reconoce una imagen al principio reconoce los bordes y al final termina reconociendo los perros y los gatos si yo a las últimas capas le saco el reconocimiento de perro y le agrego una nueva capa limpita y la vuelvo a entrenar con imágenes de engrampadoras puedo aprovechar todo lo que ya tenía antes eso es lo que se llama fine-tuning donde yo entreno solamente la última capa de pesos o la anteúltima y eso para eso necesito muchísimas menos fotos hay un artículo que les voy a recomendar leer que es muy interesante que se llama la increíble efectividad de las redes recurrentes donde habla un poco del fine-tuning pero la idea de esto es eso que uno puede entrenar un modelo de lenguaje para una tarea autoregresiva para decir la siguiente palabra o las palabras dado a su contexto y ajustarlo hacer fine-tuning para aprender tareas más específicas y ahí pueden incluir lo que quieran traducción automática anotación de imágenes generación de texto generación de imágenes cuestionada en serie video tu texto lo que quieran porque además acá hay algo interesante yo puedo como son todos vectores yo puedo meter imágenes y sacar texto y así es como por ejemplo aparecen esas representaciones donde yo le doy una imagen y me dice acá hay un perro con un gato ¿de acuerdo? y que son solamente redes neuronales pero que fueron entrenadas con grandes volúmenes enormes descomunales volúmenes de datos con modelos iguales de enormes muchos de ellos que no son públicos ¿no? y les voy a dar un ejemplo para que vean una idea de lo que estoy hablando porque acá aparece el concepto de prompting donde vamos a ver OpenAI por ejemplo OpenAI es un 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 transformer que por ejemplo acá muestra ejemplo de que transforma texto difícil en concepto simple ¿eh? entonces lo que yo hago es decirle le digo literalmente esto esto parece increíble pero funciona que se llama prompting es le digo resumime esto pongo la frase resumime esto para un niño de segundo grado y le paso un texto y él me devuelve el resumen para un niño de segundo grado ¿ok? y esto lo hizo aprendiendo de grandes volúmenes de datos ¿está? y ajustando lo que es el texto de comienzo acá ni siquiera hay fine tuning acá simplemente yo le tiro el prompt y lo lo ajusto y lo puedo ajustar para cualquier tarea por ejemplo acá traduce le paso un una consulta SQL y me va a dar la respuesta es como mágico calcular el tiempo de una función me la devuelve lo hace solo en base al texto hay toda una discusión de qué tan buenos son estas cosas porque a veces se equivocan en cosas muy bobas pero son bastante mágicos en general sobre todo si aparecen como parte de una cadena últimamente está de moda Dali que Dali es una cosa que crea imágenes de texto y fíjese que acá lo que dice entrenamos una red neuronal que crea imágenes de texto para muchos conceptos por ejemplo uno le dice una ilustración de un bebé de Aikon Radish en una tutu y él hace un dibujo que es parecido a eso que estamos diciendo una empresa que un frente no sé ¿cómo se dice? una marquesina con la palabra open eye y esto lo generó esto son imágenes generadas el gato arriba y un sketch abajo todos son imágenes generadas ¿de acuerdo? pero fíjense que acá no podemos meter texto general pero podemos jugar bastante para que genere imágenes así ¿no ve? este tipo de cosas son las que se puede hacer hoy a partir de las redes neuronales y de transformers y eso son el estado del arte y aparece todo esto del prompting que casi ahora hay gente que habla de que hacer prompting puede ser un trabajo en un día y bueno y estamos estamos justo en el medio de ese cambio está generada toda la discusión de cuánto se aprende con este tipo de cosas y de qué errores comete y además de quién puede hacer estas cosas porque esto lo puede hacer OpenAI Dalí creo que también lo hizo OpenAI o lo puede hacer Google o lo puede hacer Microsoft pero no lo puede hacer la Facultad de Ingeniería porque necesitas cantidades de cómputo y cantidad de datos enorme por lo que también desde un punto de vista de tecnología y de soberanía tiene sus consecuencias interesantes y bueno y hasta aquí llegamos creo que esto es este ha pretendido hacer un breve un breve paneo de todas las cosas interesantes que están pasando con Deep Learning y sobre todo que quede la idea me parecería importante de que esto se puede hacer con los mismos fundamentos que lo vimos en la clase pasada de redes neuronales y que esa es justo parte de la gracia hay muchísimas cosas más que se están investigando en estos temas esperamos grandes avances en los próximos años en estos arriba de las cosas que ya se han hecho y eso sería toda la clase por hoy no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda sobre este tema todo bien bueno voy a cortar la grabación por las dudas muchas gracias